Hola, Gumus. ¿Ruquille? ¿Qué pasó? ¿Sucedió algo malo? Estás ocupada, tengo que hablar contigo. Sí, siéntate, querida. ¿Qué pasó? ¿Quieres tomar algo? No, amiga, gracias. ¿Y? ¿Cuál es el problema, cariño? El problema es Orhan, Gumus. Queríamos comprar algo para la bebé. Como no pudimos hacerlo, él buscó otro trabajo. Ahora lava platos en un restaurante por las noches. Solo duerme dos o tres horas y debe seguir trabajando el resto del día. Me siento mal por él. La señora Seref no puede saber nada de esto. Si se entera, nos despide. Tú no te preocupes, Ruquille. Solo tienes que pensar en tu bebé, ¿está bien? Te prometo que encontraremos una solución. Pero, Kiorga no sepa que hable contigo, amiga. ¿Está bien? Se pondría triste. No lo sabrá. Un segundo. Sí, dime, Damla. El señor Engin ya llegó. Me dijo que le avisara. Muy bien, gracias.